¿Qué es lo que hacen los americanos, tanto en las novelas, el propio Stephen King tiene Castle Rock, que es esa ciudad inventada, como en las series de televisión, en las películas. No sé, para mí, que soy una persona que vive completamente la ficción, no vivo apenas casi en la realidad, y por lo justo, necesito que sea así para sentir que estoy dentro de una historia, necesito que el contexto tenga ese punto americano, pero también ruso incluso, hay personajes de novelas rusas dentro de la novela, es todo como un montón de espejos de toda la ficción. El motivo por el que escribí el libro fue cambiando, al principio quería hacer una antología de mis letras, después escribí un ensayo sobre, en el que diciendo que las letras de las canciones son una forma de literatura, no son exactamente poesía, pero tampoco son una forma menor, son otra forma más, una disciplina importante, que además desde el principio de los tiempos ha tenido muchísima influencia en otras formas de literatura. Y la peculiaridad de las letras de las canciones es que se escribe... ¡Gracias!